Aunque el golazo de gol en Teleroures ya ha pasado a mejor vida, el canal todavía sigue en pie, espero por poco tiempo, pero todavía nos deja momentos buenos como el de Pedro Morata en el día de ayer, que aunque sea antimadridista y antivinicius y del violencia, pues habló de las palancas del FC Barcelona y se quedó a gusto. Es un vídeo que se ha hecho viral en las últimas horas y que vamos a comentarlo, ya comentamos algo ayer sobre las palancas, pero esta vez se ha despachado a gusto Pedro Morata y ha contado cosas bastante interesantes que comentaremos, hablaremos también de Julio Pulido, también en el mismo programa, rabiando contra Hendrik, que por cierto ya le ha dado la bienvenida Rudiger a la plantilla. ¡Comenzamos! Bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas al primer vídeo del día de hoy en el que tenemos que hablar de la rabia que hay en la narnia profunda porque Hendrik es jugador del Real Madrid, al parecer no ha sentado muy bien el tema de que Hendrik haya firmado por el Real Madrid y esas lágrimas en la presentación, hay que hablar también de ese curtimiento al que le está sometiendo Antonio Rudiger ya desde los primeros entrenamientos, como estáis viendo en pantalla Rudiger no hace prisioneros y hace muy bien, hay que reconocer que Hendrik viene del fútbol brasileño, viene curtido, pero viene muy bien también que uno de los mejores centrales del mundo y en muchos momentos en estas dos temporadas anteriores ha sido el mejor central del mundo y el que mejores marcajes ha hecho sin ninguna duda ha tenido que marcar a delanteros como Harry Kane, como Erling Haaland y ni se han movido en la mayoría de los partidos o a Wielowski por ejemplo, aunque ya pues está bastante venido a menos, pero los delanteros top ahora mismo que son Harry Kane y Haaland los ha marcado y con muy buenos resultados, no le quieren ver ni en pintura y que además pues sea él el que te marque los entrenamientos pues le va a venir muy bien al bueno de Hendrik, del cual como digo no ha sentado muy bien en la narnia profunda que haya firmado por el Real Madrid y descargaban su rabia en Teleroures, vamos primero con eso y luego vamos con lo de Pedro Morata, las palancas y sí que Rodríguez pues bueno lamentándose por lo que está ocurriendo últimamente en Can Barça que no dan señales de vida con las palancas ni con absolutamente nada. La verdad es que suena suplente, sinceramente, desde mi punto de vista creo que es suplente, es un jurista que va a empezar la temporada siendo claramente uno de los recambios de la delantera del Madrid, si el Madrid juega con tres delanteros que está por ver va a jugar con Mbappé, con Vinicius y con Rodrigo y para el primer cambio está Hendrik y está Arda Guller, por lo tanto no le veo de titular ni muchísimo menos y esa es una de las incógnitas que me deja este fichaje, cómo va a llevar a Hendrik esto de ser suplente en el Real Madrid con la edad que tiene, porque yo como digo le veo claramente suplente porque sinceramente no hay sitio para más en la delantera, teniendo en cuenta como digo que se juegan tres delanteros, que puede que juegue con dos y todavía tenga que esperar un segundo cambio en la delantera, por lo tanto vamos a ver cómo maneja esa situación, vamos a ver con la edad que tiene Hendrik y lo de no tener muchos minutos en el Real Madrid cómo lo lleva y esa es una de las grandes incógnitas que nos deja este fichaje para mí, o sea cómo va a llevar esto de no tener mucha presencia en el equipo y de no tener mucho peso en el equipo titular, porque sinceramente no va a tener sitio, ya sé que son muchos partidos, pero realmente los van a jugar los tres que he dicho anteriormente, y vamos a ver cómo encaja en todo esto en su futuro y con la edad que tiene. Para Julio Pulido suena a suplente, porque con la edad que tiene, que lo ha repetido como 750 veces, no, es que con la edad que tiene, vamos a ver, que sería mejor, que tuviese 35 años y estuviese en el final de su carrera o que tuviese 28 años en el prime de su carrera, en cuando va a dejar sus mejores minutos en su carrera futbolística ser suplente, lo normal es que con 18 años sea suplente y que entre de vez en cuando en la dinámica de la plantilla y no creo que sea ningún problema porque todo jugador que viene al Real Madrid y más con 18 años sabe perfectamente el planning que tiene el Real Madrid para él, como lo sabía Arda Guller y como lo sabe también Hendrik en este caso, pero parece ser que aquí Hendrik tiene que venir y ser titular y espérate tú, porque si es verdad que Carlo Ancelotti es muy de preservar lo que es el vestuario, las jerarquías, etcétera, etcétera, ya lo hemos visto con Arda Guller, pero cuidadito con este chaval porque tiene mucho más gol que Rodrigo y en un momento dado, si le va bien, cuidadito porque este jugador puede jugar perfectamente por la derecha, puede jugar los minutos que no juegue Mbappé de delantero centro, va a haber minutos para Hendrik y para Arda Guller, es que es increíble que la temporada pasada esta misma gente estaba pegando palos a Florentino porque solo había traído a José Lu como delantero centro y que era muy poco para el ataque y este año resulta que es un problema tremendo porque Hendrik va a ser suplente en el Real Madrid, como si Hendrik no supiera que va a ser suplente en el Real Madrid, teniendo por delante a Rodrigo, a Vinicius y a Kylian Mbappé, lo sabe perfectamente que va a ser suplente. Otra cosa es el desarrollo de la temporada y si el jugador, ya te digo yo, que si este jugador llega y marca pues en los tres primeros partidos, va a ser complicado justificar que vaya a ser suplente. Ahí es donde realmente va a tener el problema Rodrigo Góez porque al final sabe perfectamente el jugador que viene porque Rodrigo sabe perfectamente el gol que tiene Hendrik porque le ha visto un montón de veces entrenar con la selección brasileña y sabe perfectamente el jugador que es. Entonces vamos a ver y vamos a esperar porque aquí, bueno, ya están poniendo como que esto es un fracaso y vamos a ver cómo lo encaja, pues lo encajará como un chaval de 18 años que sabe que está en el Real Madrid y que está compitiendo con los mejores jugadores del mundo por un puesto en el mejor equipo del mundo. Eso es lo que sabe Hendrik, como sabe cualquier jugador de 18 años que viene al Real Madrid. Pero bueno, es un problemón y además aquí hay que sumarle la rabia de la culerada porque atención a lo que dice Sique Rodríguez. En palabras, solo te voy a enseñar Julio esta foto de Hendrik, creo que es en su habitación, con todo de fotos de jugadores del Barça. Y antes de fichar por el Real Madrid, hice una entrevista al diario Sport donde Hendrik dijo todos quieren jugar en el Barça. Lo digo porque eso de que cualquier futbolista del mundo sueña desde pequeño con jugar en el Real Madrid a mí también me molesta y además que es mentira. Y el opción, que se lo pegó el Madrid con Fazar... Yo me reviso lo que tú quieras. Lo más faltaría que la presentación de Hendrik y con los jugadores del Real Madrid diga que su sueño era jugar en el Barça. Hombre, pero tenemos que creerle, ¿no? O no le va a ser que le... Bueno, te acabo de enseñar una foto, ¿quieres que te la vuelva a enseñar? Espérate, espérate Julio, que es igual que no lo has visto. Te la vuelvo a enseñar. Te la vuelvo a enseñar y se la enseño también a los espectadores de Gol. No, es que te lo digo por... No sé, quiero decirte que si quieres podemos estar aquí hablando toda la noche, pero ¿qué la ves? ¿La ves, no? No, no. Centrola, centrola. Ahí, ahí la veo, sí. Pero súbela un poco, súbela un poco. Súbela un poco, sí que no se ve... Sí, la veo bien. Se ve Rivaldo de foto. No se ve bien el titular. Sí, sí, se ve Rivaldo, Romario, Ronaldo cuando estaba delgado. En fin, que... Que sí, que ya me lo dijeron una vez, vosotros que lo conocéis mejor, que Florentino Pérez cree que el mundo entero es del Madrid. Lo que pasa es que hay algunos que lo saben y otros que todavía no se han dado cuenta. Dicho esto... Efectivamente, sí que Rodríguez, ahí lo que dice Florentino tiene toda la razón del mundo. Todo el mundo es del Madrid, lo que pasa es que algunos todavía no lo sabéis. Pero sois del Real Madrid. Sí, lo que pasa es que hay algunos que por lo que sea habéis nacido narnianos y tenéis esa cruz que podíais haber elegido la felicidad y elegir las buenas formas, el buen hacer, la deportividad, el ganártelo en el campo. Y habéis elegido la corrupción, pagar a Negreira, etc. Oye, cada uno elige lo que le da la gana, pero la realidad es lo que dice Florentino Pérez. ¿Te molesta que Hendrik en su día se paseó también por el Daily Mail o el Daily Mirror y del Chelsea dijo que todo el mundo quiere jugar en el Chelsea? Y no es que tuviese la habitación empapelada con fotos del FC Barcelona, sino que simplemente hizo una entrevista para el diario Sport y le pusieron por detrás imágenes de jugadores brasileños míticos del FC Barcelona cuando estaba haciendo ese tour. Pero realmente él cuando tuvo que elegir entre el PSG, entre el Chelsea, entre el FC Barcelona, si es que estaba en esa operación, que yo creo que no. Y el Real Madrid pues lo tuvo claro. Y yo creo que se quedó bastante claro en la presentación que el chaval tenía el sueño de jugar en el Real Madrid. Lo que pasa es que, claro, como profesional no te puedes cerrar pues ninguna puerta hasta que no tengas cerrado pues el que tú realmente quieres. Y no sabes si el Real Madrid va a ir a por ti y por lo tanto no sabes si el Real Madrid tiene ese interés en ti. Si tiene ese interés en ti, pues haces lo que hace Hendrik. Si me tienen que poner al lado al FC Barcelona, al Chelsea, al PSG y al Real Madrid, pues elijo el Real Madrid que es el equipo que yo quería desde pequeño. Pero no te puedes cerrar puertas como profesional diciendo que eres del Real Madrid porque no lo va a hacer ningún futbolista. Y es normal porque al final son profesionales. Pero yo entiendo que a ti no te dé la neurona esa que tienes ahí girando por el cráneo, pues que te dé para llegar a esta conclusión. Pero es eso, es simplemente pues ser profesionales e intentar buscarte un hueco en el mundo del fútbol. Pero desde luego si tienes todas las puertas abiertas en el mundo del fútbol, como era el caso de Hendrik, eliges al mejor equipo del mundo que es el Real Madrid. Y eso es a lo que se refiere Florentino Pérez. Que cuando el Real Madrid está en la pugna con otros equipos, normalmente eligen al Real Madrid. Y si no, pues normalmente también se equivocan cuando no eligen al Real Madrid y les va como el culo. Esa es la realidad, pero vosotros os empecináis ahí en que no, en que eso no es así. Y os da rabia que vosotros habéis tenido que fichar a Tristinho, al Hendrik de Hacendado y el Real Madrid haya fichado al jugador que vosotros queríais. Y es que al final, ya lo dijo Javi, ¿no? El jardinero, constructor, embajador y denunciante y además ahora demandante de empleo. Dijo que él había hablado con Hendrik, que le había explicado pues lo que es el cruifismo y todo lo que acaba en ismo. El guardiolismo, etc. Y el tiki-toki, el tiki-taki o lo que le haya enseñado y él decidió fichar por el Real Madrid. Como ha pasado con todos los futbolistas con los que ha ido hablando Javi, el jardinero, constructor, embajador y denunciante. Y además demandante de empleo, eso es lo que ha ocurrido. Pero bueno, eso no es problema del Real Madrid. Además, vosotros ya tenéis problemas suficientes como para estar hablando de Hendrik, que ya se ha puesto la camiseta del Real Madrid, que ya está entrenando con el Real Madrid, que ya hace tiempo que sabemos que es jugador del Real Madrid. Simplemente hemos esperado a que cumpliese los 18 años para poder venir a España y jugar en el Real Madrid. Yo creo que esto ya lo debéis superar como lo de Arda Guller. Tenéis, como digo, suficientes problemas como por ejemplo el tema de las palancas. Que no te preocupes que ahora te lo explica Pedro Morat. Yo lo de Deco me parece muy bien, pero en el Barcelona manda Pinis a Javi y Alejandro Echevarría. Las decisiones más importantes deportivas las propone y las ejecuta Hansi Flea, Lewandowski y Pinis a Javi. Y el consejero a nivel directivo más importante que tiene Joan Laporta es Alejandro Echevarría. Luego ejecuta finalmente Joan Laporta, pero para mí la influencia más grande en el FC Barcelona la tiene Pinis a Javi y Alejandro Echevarría. Debo decir que el FC Barcelona ha hecho bastantes esfuerzos para reducir costes e incrementar ingresos extraordinarios y si logra resolver el agujero, que para mí es un escándalo, el FC Barcelona, que es un club de una enorme repercusión mundial, ganó la Liga 22-23 de una forma bastarda, con un fair play, a pesar del gran control económico de la Liga, con un fair play hinchado, con una venta ficticia de 200 millones de euros por el 49% de una cosa llamada Barça Studios, que no vale el 49% 200 millones. Prueba de ello es que solo han cobrado 40 y tienen sin cobrar 100 casi durante un año, que llevan diciendo que lo van a cobrar, que lo van a cobrar, que lo van a cobrar, pero que no lo han cobrado. Eso a mí me parece un escándalo. La Liga se lo tragó porque el auditor que cambió el FC Barcelona, que cambió de Ensan Young, cambió a Thornton, como el auditor se tragó ese contrato de 200 millones de euros, la Liga autorizó un fair play mayor con el que el Barcelona pudo ganar la Liga 22-23. Ahora mismo el Barcelona tiene incobrados 100 millones, vencidos y no cobrados, y el 30 de junio del año que viene tiene que cobrar otros 60. Esto a mí me parece un escándalo. Si el Barcelona logra resolver esos 100 millones de euros que tiene incobrados, se acercará con las restricciones y los ahorros que ha hecho, se acercará a la regla del fair play 1-1, que parece que es la panacea que el Barcelona filtra constantemente que están a punto de llegar a la regla 1-1, pero no llegan nunca. Y cuando lleguen a la regla 1-1, lo que va a suceder son dos cosas. Es que el Barcelona ya no le volverán a dejar excederse del límite salarial que le marque la Liga y además solo podrá incorporar jugadores con lo que ahorre de salir. Normalmente no estoy de acuerdo con Pedro Morata, pero en esta ocasión yo creo que dice la verdad de lo que está ocurriendo con el FC Barcelona, que ha ganado una Liga de manera bastarda. En la 2022-2023 el FC Barcelona gana la Liga gracias a adulterar la competición con el fair play financiero, totalmente hinchado artificialmente con dinero ficticio que no entra en la caja. Y eso lo sabemos todos. Y además con Tebas a favor de obra, que a Tebas solo le ha faltado en la cenita en Huesca cogerse el coche con Juan Lapuerta, irse a Bilbao, coger del moño a Nico William y decirle ¡Oye, tú te vas al FC Barcelona! A lo que hemos asistido en los últimos días es una falta de respeto al FC Bilbao, una falta de respeto a la competición y una ayuda permanente al FC Barcelona. Aquí está todo el mundo a favor de obra para que el FC Barcelona pueda fichar. Y yo hay un documento, un dato que desconocía, y es que si un club está excedido, vuelve a la regla del 1-1, luego ya no puede volver a estar excedido. Y yo me pregunto, ¿y qué van a hacer al FC Barcelona? Porque está claro que esto están pegando patadas hacia adelante y luego ya vendrá el tío Paco con las rebajas. Entonces, ¿qué harán? ¿Le bloquearán todo o qué? Y estando Javier Tebas de por medio, ¿creéis que estos volverán otra vez a estar excedidos? Les pasarán una y mil más. Una y mil más. Pero de verdad, es un absoluto escándalo. Ganaron una liga adulterada. Yo de verdad, yo esta gente, si algún día llega a entrar en prisión, que lo dudo, el FC Barcelona, si es condenado, le van a preguntar, ¿pero usted por qué está condenado? ¿A Juan Lapuerta y compañía? No, es que nosotros hemos cometido todos los delitos. Los tenemos todos. Esto es como los Pokémon, los han ido coleccionando y ya tienen toda la lista completa de todos los Pokémon. Lo que pasa es que ellos en versión delito, en versión delincuente, hemos ido tachando un higadito por aquí. Venga, ¿dónde le hemos comprado? Bueno, pues a un primo de Avidal, a un primo de Avidal. Venga, pim, pam. Y han ido así. No, es que blanqueo de capitales. No, es que este está metido en esto. No, es que el otro, lo otro. No, es que hemos pagado al vicepresidente de los árbitros. No, pero eso no es corrupción deportiva, ¿eh? No, 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 no. Eso es pagar a la empresa del vicepresidente de los árbitros. Que no hemos pagado al vicepresidente de los árbitros. Toman a la gente por gilipollas. Encima. Es que encima tienen la jeta de hormigón armado porque van allí y te toman por idiota. Y dicen, a ver, nosotros no hemos pagado a Negreira, ¿eh? Hemos pagado a la empresa de Negreira, que no es lo mismo. De verdad, es que es pagarlos con toda la mano abierta o no. Porque es que es pagarlos con toda la mano abierta. Y dicen, pero vamos a ver, me estás tomando por idiota. Me estás tomando por gilipollas. Oye, vosotros vivís en Narnia y me parece muy bien que vosotros os creáis eso y os zurréis la sardina diciendo, aquí no hay nada. Son informes, que nos lo ha dicho Juan Lapuerta. Saca el confeti. Pero de verdad, o sea, a los demás esto no cuela. Y claro, ya hay gente dentro de la Narnia profunda que se está impacientando. Ya ven a esta gente vender humo y humo y humo. Y mira lo que dice Sique Rodríguez. Estamos a casi 30 de julio, con lo que las próximas horas o algo va a tener que pasar. Lo que es cierto es que llevamos dos meses y no ha pasado nada. La situación económica en la que es. Deco es realista sobre esta cuestión porque recuerdo que lo entrevisté justo antes de terminar la temporada y ya dijo que el objetivo era intentar mantener la plantilla y a partir de ahí ver qué refuerzos se podrían hacer. Desde el club internamente son optimistas con que se pueda fichar a algún futbolista de los que consideran diferencial. Yo soy más escéptico, pero ojalá que sí pueda llegar. Evidentemente, si es Nico Williams, pues habría ilusión. Daniel Mo me parece un muy buen futbolista, pero me genera algo más de dudas. No por su calidad futbolística, sino por el concepto y por el sitio donde juega y tal. Pero la realidad es, como decía Morata, que a día de hoy el Barça dice que sí va a solucionar el problema económico, pero sigue sin hacerlo. Claro, cuando han pasado nueve meses desde que sabes que un inversor no te va a pagar y no has encontrado una solución y esta, si llega, confiemos que sí, lo vaya a hacer en el mes de agosto, es decir, nueve, diez meses después, hombre, pues soy escéptico por ser suave con la palabra. Tengo que reconocer que no interesa que haya gente como Sique Rodríguez que empiece a despertar y vea realmente lo que les están vendiendo, porque la verdad es que debería haber más gente como Sique Rodríguez que dijese, hombre, a ver, llevan ya diez meses con lo de Barça Studios, nos están colando aquí goles por todos lados y nos dicen que van a venir, que están en la regla del 1-1, que si una semana, que si los voceros de Juan La Puerta, etc., y aquí no llega absolutamente nada. Y dice que es escéptico con el tema de los fichajes. Yo entiendo que sea escéptico después de ver cómo se maneja el FC Barcelona y no tengáis ninguna duda de que si Nico Williams da el sí y el FC Barcelona ficha a Nico Williams es gracias a la Liga, que está poniendo todo lo posible y ya os digo, solo le falta cogerle del moño a Nico Williams para llevarse a Barcelona. Es lo que falta ya aquí, con una falta de respeto absoluta al Atleti Club de Bilbao, pero entiendo que haya gente dentro de la Narnia Profunda que pueda tener un poquito de cerebro y diga, madre mía, la que nos están vendiendo aquí, otra vez vendiéndonos humo. Lo que pasa que al final esto siempre lo solucionan igual en la Narnia Profunda. Muchas veces me preguntáis en comentarios, ¿pero crees que algún día despertarán? No, porque si ahora Nico da el sí, fichan a Nico Williams, empieza la ilusión, van a ganar la Champions, nos ganarán el clásico ahora en verano, este clásico de ahí de la Copa McDonald que hacemos ahí en pretemporada en Estados Unidos y luego llegará la temporada y vendrán las hostias. Pero de momento ya tienen la mejor plantilla, pueden competir con Mbappé. Bueno, Nico Williams es muchísimo mejor que Mbappé y te contarán ahí un relato tremendo que luego llegará la hora de la verdad y otra vez volverá a pasar lo mismo. Pero de momento ellos te venden que son los mejores y a tomar por culo y ya está. Aunque no hayan quedado ni entre los cuatro mejores en la Champions, da exactamente igual. Eso da lo mismo. Han fichado a Nico Williams y con la min llamada tienen suficiente para ganar la Champions, que vienen de ganar la Eurocopa y por supuesto que van a ganar la Champions. Claro, es así. Nico Williams y la min llamada vienen de la Eurocopa, por lo tanto ellos lo extrapolan al FC Barcelona y ya han ganado la Champions. No cuentan que en esa selección española pues había jugadores que por cierto en el Barcelona no están. O sea, no hay un lateral derecho como Carvajal en la selección española, digo, en el FC Barcelona y en la selección española sí lo hay. Bueno, hay muchas cosas en la selección española que se han juntado para que al final la selección haya sido campeona de la Eurocopa. Entre otras cosas que las grandes estrellas de los grandes equipos han llegado fundidas. Y veremos a ver porque claro, Mbappé no va a ser el mismo Mbappé en el Real Madrid que en la selección francesa. Pero no por nada, sino porque la selección francesa ha jugado a final de temporada y Mbappé ha llegado fuera de forma. Bellingham ha llegado fundido. Fundido completamente. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa durante la temporada. Pero no tengáis ninguna duda de que van a ganar el Clásico de pretemporada. Van a fichar a Nico Williams y a partir de ahí te van a vender el relato que a ellos les interesa. Luego ya, como siempre y como he dicho antes, vendrá el tío Paco con las rebajas. Y a vosotros, vikingos y vikingas, os leo en comentarios.